Hola gente de Youtube, bueno esta vez estamos aquí con un nuevo video por el canal Y si amigos como ya vieron en el titulo, en el video de hoy se nos fueron las finches ideas a las nubes Así que si amigos, se que es un poco raro, pero si, nos propusimos hacer el burrito de un metro mas grande Pues aqui en México, porque pues no hay videos aqui en México que hagan un burrito gigante Me parece que solo hay en España, si algo asi Vamos a intentarlo hacer de un metro, si sale mas, lo hacemos de mas Este, es un lapso, ya les pondre en el titulo de cuanto fue, sinceramente lo voy a medir hasta con regla Y porque estoy grabando el intro, porque, porque ahorita vamos a ir a comprar los materiales Sinceramente siento que es una ida de dinero, porque, porque pues me voy a gastar buen dinero Pero pues, creo que ustedes me van a apoyar a recuperar ese dinero compartiendo el video Y pues sin mas que decir, este, ahorita los dejo mas enfrente, antes de empezar con el video No olvides suscribirte y dejar tu like, comprate el video para que lleguen mas pranqueros al canal Y recuerda pasarte por la descripción del video ¿Por qué? Porque ahí esta la marca de ropa, que ustedes pueden ver que ya muchos tienen esta marca Y pues sin mas que decir, empezamos con el video Y ahorita los dejo en el Soriana, que yo creo que es donde compraremos las cosas Y ahorita los dejo mas enfrente, banda Bueno banda, traemos ahorita lo que serían pechugas Estamos viendo que variedad de carne le podemos clavar Estamos aquí viendo, a ver que pedo Ahí tenemos carne molida Eh, cecina Y unos pinches, este, bisteces Y estamos viendo que mas carne le podemos meter Si no vamos a ir directo a las verduras Y ahorita los dejo en frente, una moronga Y bueno amigos, ahorita ya regresamos de comprar las cosas Sinceramente nos tomamos un lapso ¿Por qué? Porque en el Soriana, como pueden ver Compramos un poquito de cosas Y luego estábamos buscando las tortillinas Estas grandotas, no se si las topen Eh, aquí en Toluca las hacen Son las famosísimas para burrito Estas grandotas Entonces, este, compramos todas estas cosas Ahorita les voy a enseñar Y les voy a explicar para que sirve Nos gastamos un total de 320 pesos Este, si es algo elevado Espero pues lo recuperemos pronto Y pues sin mas que decir Ahorita los dejo con los clips de que compramos Miran el chile de fierro Esto hace gracia Blanco y negro wey Bueno amigos, este El aluminio lo vamos a ocupar Principalmente para envolver el burrito Ya teniéndolo Compramos cebolla Y aquí hay este cilantro Aquí tenemos unas tortillinas Dos paquetes de 10 Son 20 tortillinas Compramos queso Oaxaca Un pinche bolón Compramos un aceite Pues para qué, para qué pues Pues para hacer la carne Compramos lo que sería cecina Dos paquetes de carne molida Que es lo principal del burrito Y unos este Pechugas de pollo Compramos chiles Y esto porque nos pensamos Hacer una salsa en crudo Y pues sin mas que decir Ahorita vamos a tatemar todo esto Vamos a hacer un burrito chido Y pues espero nos salga bien Si queda un fail Pues no importa Aún así no los tenemos que comer Porque es mucha comida Y pues sin mas que decir Ahorita los dejamos Con la preparación De este burrito gigante Manda yo no estoy llorando Por mi ex En un babe Que gel No si estoy llorando Pero es por la puta cebolla Que no puedo dejar de llorar Ay necesito una rubia De ojos azules Con cuerpo de vaca Para que me ame Y me proteja Ahorita los dejamos Más enfrente Y ya tenemos lavados El cilantro Y la cebolla Ya está Partidita Nada más nos falta Prender esa madre Ya lo sé Está apagada Pero porque todavía Falta que le eche La de esta cecina Y pues ahorita Los dejo más enfrente Quiero que vean banda Oliver se está encargando De la salsa Mientras yo me encargo De la carne Y parto las cosas Así es esto amigo Y Laika se está tragando Lo que se cae Al pinche piso No no es cierto No me crean Está jugando ahí atrás Entonces pues ahorita Lo dejamos más enfrente Cuando tengamos esto hecho Y pues lo dejo Más enfrente Y bueno banda Ahorita ya se está haciendo La salsa Estamos haciendo La carne molida Y posteriormente Ya está la cecina Nada más ahorita Garatinamos el queso Y todo eso Y pues sin más Que quisiera Ahorita les dejamos Más enfrente banda Y bueno banda Pues ahorita Acabamos de terminar De hacer la carne molida La salsa Y pues ahí está Oliver Ahí está el quesito Pané Ah no Pané Oaxaca Ahí está la cecina Y todo eso Ya nada más ahorita Falta terminar De cocinar las pechugas Y pues posteriormente Vamos a ver Cómo vamos a hacer El burrito Porque pensamos Que va a ser Para cenar Para toda la familia Porque pues Obviamente El yano No nos vamos a acabar ¿Para qué mamá? Y pues entonces Nos vamos a esperar Un rato En lo que terminamos De coser todo esto Y dejamos que se enfriga Para posteriormente Al rato Empezar con el empaquetado Del burrito Para que quede Deluxe Bueno amigos Ya estamos en el último proceso Donde él está haciendo Ya la salsa Ya la coló Y todo Y pues yo estoy haciendo Los últimos visteces ¿Por qué? Porque como ustedes saben Un burrito gigante Necesita de varias etapas Uno Pues la carne Dos El queso Oaxaca Que está ahí Y tres Que esté grande Pinche pendejo Y pues si amigos Entonces ahorita Ya lo vamos a terminar Yo creo Lo vamos a hacer Un rato en la cena Quiero que vean El pinche tazonzote De carne Que llenamos Miren Quiero que Watchen el tamaño Quiero que vean Hasta donde está O sea Tenemos gran carne Para gran burrito Entonces pues ahorita Sin más que decir Los dejamos más enfrente Si no le has dado Like al video Te recomiendo Que le des like Ahorita siendo Una pendejada Con la carne molida Nos dimos cuenta Que podemos A lo mejor Imitar una hamburguesa gigante Si tú quieres Un video De esta hamburguesa gigante Pues déjamelo En los comentarios Y podemos hacer Serie de cosas gigantes Y pues sin más que decir Ahorita los dejamos Más enfrente Pues ya cuando Terminemos todo Este proceso De calentado Pues ahorita Los dejo más enfrente Bueno amigos Ya terminamos Este ya Está toda la carne Ahí Ya está la salsa aquí Y terminamos De lavar los trastes Ahorita tengo que acomodar Ahí cierto Que ahorita Que bueno que grabé Y Lo vamos a hacer A las 8 en punto Que es cuando cenamos Nosotros aquí Son las 5.50 Vamos a dejar que se enfríe Y posteriormente Pasamos a dejarlos al horno Terminamos un poco Despeinados Porque estábamos Echando de madre Y pues ahorita Los dejo más enfrente Banda Cuando No puedo despeinar Pero ¿Qué podría pasar Si por alguna razón Que ignoramos Una persona liberara El 100% De su capacidad cerebral ¿El 100%? Si Bueno es cierto Y pues sin más que decir Ahorita los dejamos Más enfrente Y vamos a perder el tiempo Viendo una serie O algo Amigos pues ya estamos En la preparación Del burrito A la Estamos en la preparación Del burrito Y pues como Algo Como les comenté Pues vamos a empezar A alinear Las tortillas Acá Tiene que ser De un metro Esto es de un metro Si se puede Amar Pues la sumo de más Pásame el aluminio Que les pedí Aluminio Me lo enseño Yo Es que yo no consumo De eso ¿Qué? Listo ¿Ve? Hasta justito Son los pedazos Bueno amigos Pueden ver que aquí Es un metro De distancia Y pues Nos pasamos un poquito Es como un metro 20 10 No 15 5 centímetros 105 1 metro 5 Y pues lo vamos a empezar A rellenar Con toda la carne Y con el quesito Oaxaca Y pues ahorita Los dejamos Más enfrente I'll do it all by myself I've got scars Put up my guard I don't wanna get torn apart I start to feel my heart Race faster It's pumping hard And all I want is to be something That's why I just keep on running Can't stop what you don't see coming Yeah And you know I'm coming How can I trust you If you don't trust me I do what I do Cause it is just me And nothing is new No I'm not lucky I work my ass off So I'll be some You either pick yourself up Or you let yourself down Life will always be tough So who the fuck are you now Will you make it alone Or do you meet someone else I don't need anyone I'll do it all by myself Hi Rian How are you doing? I'm coming back to work How are you doing? How are you doing? How are you doing? Ay we Que bien potente Que bien potente Y pues bueno banda Ahorita ya como vieron en el clip Les puse un Tile Apps Obviamente Quedaron dos burritos Pero la neta Si están muy amplios Quiero que vean O sea ni siquiera llega mi brazo O sea no voy a meter mi brazo ahí Pero vean no llega ni mi brazo ahí completo Es mi brazo Vean es el de Oliver O sea sinceramente son 50 centímetros de burrito 52 centímetros de burrito en cada uno Entonces vamos a hacer esto Vamos a comernos uno ahorita Y el otro el día de mañana Ahorita pues ya se está cociendo Vean quiero que vean ese vaporcito No creo que no se ve Y si se ve pues que chido Pero ya se está cociendo Y pues sin más que decir Ahorita los dejo más enfrente Cuando esto se esté calentando Y pues Los dejo en un futuro del video Y bueno bandita La acabamos de dar vuelta Ahorita podemos ver desde aquí Un poquito de aquí Miren Podemos ver que ya se está cociendo Vean ahí se ve Luego luego Vamos a esperarnos Esperarnos unos este Tres minutos En lo que se gratine el queso Y pues si no es que decir Ahorita los dejo más enfrente Y pues bueno banda Ahorita ya los vamos a abrir A ver que tal nos quedó Y pues esperemos Con las presentaciones Se te cargan Ay te dejó Me quedó A ver A la vez A ver Aureli Y ahora vamos a ver si Para el cuchillo que cortaste No no Ah si mi cuchillo No lo eches para acá No lo eches para acá Víctor Porque se va a quemar el mantel El vidrio va a coronar A ver a ver A ver Va en tres En tres ¿Con cuánto te comes abuela? ¿Así? Yo a pedacitos chiquito No quiero tanto ahorita Yo creo que no se derritió así Yo digo que si Si se doró la tortilla A ver chiquillo Si ese si tiene queso Si 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 hay gratis No mucho pero si Ay Gracias Está muy chido Y pues bueno amigos Pueden ver que salió Una misión cumplida Recuerda que si tú quieres Una segunda parte O otra comida gigante Como la hamburguesa Que me habían dicho Pues déjamelo también En los comentarios Si le intentamos hacer Cuál de que no Pues ahorita vamos Ahorita vamos a comer banda Y pues sin más que decir Muchas gracias Y ahorita los dejo Con la despedida Adiós Tú echa la salsa No le digo Así huele a chile No pero Si está rico mamá Voltea Está bien Abuela ¿Tú qué opinas Del burrito? Está muy rico ¿Tú? De 10 También laica Le tocó carne Así que A ti Víctor Ah todavía no lo prueba Yo tampoco Todavía no lo pruebo Me lo acabo de servir Y pues antes De que se haga duro Pues ahorita Los dejo más un tanto Del video carnalos Y bueno amigos Este Antes de terminar Con el video Cabe recalcar Que la comida Estuvo muy buena Ustedes pudieron ver El clip Yo no lo había probado Y Oliver tampoco Pero les puedo recomendar Que fue una de las mejores comidas Que he hecho Sinceramente Yo creo por la variedad De carne que le metimos Y pues quedó muy deli Me recono la salsa La salsa también Estaba muy buena Banda Y pues sin más que decir No olvides pasarte Por la descripción Por las redes sociales Y por la tienda de ropa Que ahorita está de remate Toda la ropa Por lo de navidad Para que se armen De sus sudaderitas Banda Todo ya Aquí tenemos Sudaderitas de dual prank Para que también Ustedes ya se armen De las suyas Porque están muy cool Y muy económicas Lo mejor de todo Y pues sin más que decir No olvides suscribirte Dejar tu like Y compartir el video Para que lleguen más Pranqueros al canal Pues ya estamos a nada De 1070 suscriptores Vamos por más Vamos por esos 1100 Vamos por esa monetización Banda Y pues sin más que decir Esto ha sido todo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!